¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Así es Señor, ¿por qué tener tristeza si nada es imposible para ti? Y si ni la muerte nos puede separar de tu amor ni de las personas que amamos Familia y amigos, recibo un saludo muy especial Me alegra mucho estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía Celebrando en este día la vida, el amor que Dios nos tiene Y también de una manera muy especial La vida eterna, el cielo que ya está experimentando nuestro hermano Iván Arango Mesa Sabemos que Iván no se murió, él resucitó Ya está descansando eternamente Así que le damos gracias a Dios por eso Yo me uno a la familia Arango Toro Para darle gracias a Dios por esta resurrección de Iván Y para pedirle que ustedes puedan experimentar que él vive en Dios Con ese deseo entonces y con los deseos que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida que nos ama, nos llena de alegría, paz y amor El corazón está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración los invito para que en un momento de silencio Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo, reconozcamos esa misericordia de Dios Que es infinita Que le entreguemos a él Las cosas que no andan bien en nuestra vida Y confiemos en que él nos perdona Y nos ayuda a transformarlas en amor Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien ama mucho Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amo Oremos O Dios que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia Vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol Santiago De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras Es que esa fe lo podrá salvar Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario Y que uno de ustedes les dice Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago Y no les dan lo necesario para el cuerpo ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe Si no tiene obras, por sí sola está muerta Alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Enséñame tu fe sin obras Y yo por las obras te probaré mi fe Tú crees que hay un solo Dios Muy bien Pero eso lo creen también los demonios Y los hace temblar ¿Quieres enterarte, tonto, de que la fe sin obras es inútil? No quedó justificado Abraham, nuestro padre Por sus obras, por ofrecer a su hija Isaac en el altar Ya ves que la fe actuaba en sus obras Y que por las obras la fe llegó a su madurez Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la escritura Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación Y en otro pasaje se le llama amigo de Dios Ven que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solo Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver También la fe sin obras es un cadáver Palabra de Dios Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad dura por siempre Y en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos Porque jamás vacilará Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Ale, 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 Ale En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga, con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, familia Arango Toro, me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, en este día en que como familia, como comunidad, nos reunimos alrededor de esta mesa para celebrar la resurrección de Iván. Hemos tenido la oportunidad de celebrar por él y de reconocer que Iván no se murió, el resucitó. Es decir, él ahora vive en Dios, se ha unido, se ha fundido con la luz y ahora Iván y Dios son uno. Qué bueno, familia, que así lo puedan sentir, experimentar y que con el paso del día, de los meses y quizá también de los años, y ojalá mejor con el paso de los años, cada vez vayan afianzando en su corazón esa certeza de que Iván no se murió, que resucitó y que al resucitar vive en Dios y vive donde Dios vive y Dios vive en nuestros corazones. Por eso ustedes ya lo pueden encontrar a él en su corazón, en el cielo, que es donde Dios vive, que en nuestro interior allí está viviendo y van descansando eternamente, gozando eternamente de la presencia plena de Dios. Qué bueno saber que lo que estamos celebrando de esa manera, en este momento, perdón, es su resurrección. Y de esa manera nosotros experimentar el consuelo y la fuerza que proviene de Dios. Un consuelo y una fuerza que nos la da la certeza de saber que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, que la última palabra siempre, siempre la tiene Dios, la tiene su amor. Y es muy bello entonces hacerlo en el contexto de este evangelio que nosotros acabamos de escuchar, que tiene como idea central el mensaje de Jesús. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la ganará, será pleno. Porque de qué le sirve al ser humano tener tantas cosas si pierde su vida. Y este mensaje, familia, nos viene muy bien hoy. ¿Por qué? Porque es que el Señor sabe que nosotros muchas veces vivimos pendientes de tantas cosas pasajeras, externas, superficiales, que miren, cuando uno va a ver, son cosas precisamente que se dañan, que se las roban, que se pierden, que se acaban. Cuando yo vivo tan pendiente de las cosas materiales y las cosas físicas, que no es que no esté mal tenerlas, porque todos las necesitamos, pero que yo tengo mi corazón en esas cosas, por eso a veces termino sufriendo tanto. ¿Por qué? Porque son cosas que se acaban, son cosas que hoy están y que ya mañana no lo están. El Señor cuando dice estas palabras sabe que nuestro corazón, aunque necesite eso, no debe estar aferrado ni pendiente de todas esas cosas que terminan pasando, que terminan acabando, que se terminan yendo. La invitación que el Señor nos hace es a poner nuestra vida en Él, es a tener nuestro corazón y nuestros ojos en las cosas eternas. ¿Y qué es lo eterno? Lo eterno es el amor y todo lo que se hace con amor. Hoy que recordamos a Iván, por ejemplo, familia, yo les aseguro que ustedes lo que más tienen grabado en su corazón es todo el amor que Él les dio, todas las cosas que hizo con amor y por amor. Cuando a mí me regalan algo, yo guardo, obviamente, eso que me regalan con un sentido muy especial y le doy un valor muy grande a aquello que me regaló esta persona. Pero no tanto por el valor de lo que esa persona me regaló, el valor material, sino todo lo que representa que tú me hayas dado esto, porque me lo diste con amor, me lo diste pensando en mí, porque sabías que me gustaba o que me iba a gustar, porque cuando lo compraste, cuando fuiste a ese lugar y lo escogiste para mí, con ese gesto y con ese detalle me estabas diciendo que yo soy importante para ti. Ese es el valor de cuando uno hace las cosas con amor. Más allá del valor material, económico, que pueda tener eso que a mí me regalan, lo que vale es que pensaron en mí, que se acordaron de mí, que me conocían, que con ese detalle me están diciendo que yo le importo a esa persona. Eso es amor, eso es estar atento al otro y esas son las cosas que son duraderas, que son eternas y por las que nosotros debemos luchar, familia. Lo demás se pierde. Miren, cuando uno enfoca su vida solamente en tener dinero por tenerlo y por comprar cosas, en un momentico ese dinero se acaba, se pierde, se derrocha, se malgasta. Cuando yo hago las cosas con amor, esas cosas son eternas, esas cosas realmente son las que perduran en el tiempo. Por eso el Señor cuando nos dice, quien pierde su vida por mí la gana, el no sé qué nos está diciendo es, quien vive su vida amando y desgastándose, realmente la estará ganando, ¿por qué? Porque quien vive desgastando su vida por amor a los demás, esa persona deja huella en el corazón de los suyos. Esa es la grandeza del amor, que cuando yo vivo con amor, yo dejo una huella imborrable en ti. ¿Y qué es lo que nosotros recordamos de Iván y recordamos de nuestros seres queridos? El amor que nos dio, sus palabras, sus consejos, sus abrazos, sus caricias. Qué bueno que siempre tengamos en cuenta eso, para que así vivamos nosotros. Que la mejor herencia que le demos a los hijos, a las familias, a los que nos rodean, sea un corazón que ame, sea testimonio, sea alegría, sea amor, sea entrega. Esas cosas nunca, nunca se olvidan. Una palabra dicha con amor, un abrazo en el momento en el que más lo necesitaba, una oración que hiciste por mí en ese momento difícil, son cosas que siempre quedan grabadas en nuestro corazón, son cosas que son eternas. Por eso, qué bueno que nosotros, al perder la vida por Jesús, lo que nos está diciendo Jesús es, miren, trabaje por las cosas que se hacen con amor, entréguese, comparta de lo mejor de usted por los demás todos los días y luche por los suyos para que vivan siempre desde esa experiencia del amor. Así que familia, que el Señor hoy al recordar a Iván y celebrar su resurrección, les dé la gracia de saber que lo que verdaderamente vale la pena en la vida y dura eternamente es todo lo que se hace con amor. Que todos los días vivamos con amor, dándonos, entregándonos, dando lo mejor de nosotros por los demás y que el Señor siga haciendo esa obra en cada uno de ustedes para que vivan en la plenitud del amor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque unidos en el amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres, en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo y lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En un momento de silencio entregale a Jesús tu vida y tu corazón, tu familia y pídele la gracia de darlo todo por ellos, por ti mismo, desde el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos por nuestro Obispo Ricardo, por el Papa Francisco por todos los presbíteros y diáconos todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con los apóstoles y los mártires con San Juan de la Cruz y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amo y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes compartamos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén esta es la historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar enterado de esta noticia se decía a sí mismo Dios viene a verme por fin me dará todo lo que necesito el Señor llegó hasta él y de rodillas le pidió dame algo de ti al mendigo le irritó mucho esta actitud de Dios y enfadado sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio el Señor le abrazó efusivamente y muy agradecido se marchó un tiempo después el mendigo volvió a abrir su bolsa y encontró dentro de ella un trocito de pan en oro entonces se dijo que bueno es Dios ahora comprendo por qué me pidió él a mí primero quien pierde su vida por mí la encontrará la encontrará la encontrará la encontrará quien deja su padre por mí su madre por mí me encontrará me encontrará no tengas miedo no tengas miedo yo estoy aquí yo estoy aquí oremos satisfechos con las delicias celestiales te pedimos Señor que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor bueno familia yo los invito a encomendarnos también al amor de nuestra madre la Virgen María diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Dios los bendiga un fuerte abrazo para todos Dios y el amor